La Ciudad Politécnica de la Innovación ha acogido la celebración del 47 Encuentro CPI, impulsando la creación de empresas de base tecnológica desde la Universitat Politécnica de València, oportunidades de financiación para la primera fase. Durante la sesión, socios fundadores y promotores de empresas de base tecnológica surgidas en el entorno de la UPV han contado su experiencia en el proceso de creación de sus compañías. En su presentación, el rector de la Politécnica de València, Francisco Mora, ha subrayado que la UPV destaca como centro de investigación y como centro de formación de emprendedores. La Universitat Politécnica está en las dos partes, hemos visto, es decir, la generación de una base de investigadora de referencia susceptible de poder transferir a la sociedad y de crear un producto, un servicio mejor y que contribuya al progreso. Como centro de investigación, ahí es importante. Luego, en la parte de emprendedora formar y educar a personas en todo lo que es el emprendimiento, la innovación, el nuevo contexto en el que nos movemos. A lo largo de la jornada también se han dado a conocer los diferentes programas y herramientas de financiación que ofrecen entidades como Fondo Repsol Emprendedores, Banco Sabadell y la gestora de fondos Clave Mayor. Cabe recordar que esta última llegó a un acuerdo con el Consejo Social de la UPV para seleccionar y financiar proyectos de transferencia tecnológica, una fórmula con la que se refuerza el ecosistema innovador. El reto era tenerlo para el 30 de octubre. Creemos que todo va a salir muy bien y que para el 30 de octubre va a estar y vamos a tener ya los próximos meses un instrumento para financiar unas 20, 21 empresas en forma global, es decir, una media de unos 4 o 5 por año de nuestra universidad. La edición número 47 del Encuentro CPI ha sido organizada por el Centro de Transferencia de Tecnología y el Instituto Ideas de la Universidad Politécnica de Valencia.